El ministro de educación realizó una evaluación sobre el sorteo de cupos en las 300 unidades educativas con alta demanda escolar. 5.288 plazas, que si bien va a ajustarse en el número a partir de… hay algunos papás que han tenido la posibilidad de tener un sorteo favorable en dos unidades educativas, por lo que tienen que devolver uno, se lo va a hacer por sistema, porque todas estas 5.288 plazas sorteadas se va a verificar para que con nombre y apellido del estudiante se pueda establecer un seguimiento. Solo dos plazas más se sortearán porque los padres de familia ganaron en dos unidades educativas, en las unidades educativas con alta demanda escolar. Si existiera un nuevo inscrito, debe ser autorizado por la Dirección Departamental de Educación para no generar susceptibilidad. Y a partir de ello es que queda prohibido para todos los directores inscribir a una sola persona adicional sin la autorización correspondiente. Esto para precautelar que los cupos devueltos no sean manipulados, no sean negociados o que no sean asignados de manera irregular.